Se bailaba, se bailaba, se escuchaba y se bailaba este tema en los 90, no hay nada grabado, escuchá, 18 horas 17 minutos. Este hallazgo de Maxi de hoy de mañana, es que arranco hoy ADN con esto. Bueno, sí, profe, tema de los 90 este, obviamente que lo tenía entre mis cassettes, ahí. Ahora dice. Una mezcla, todas las melodías que escuchan este tema son choreadas de otras canciones, de otros temas electrónicos de los 90. Buenas tardes Chajarí, buenas tardes Región, bienvenidos a una nueva edición de ADN, bienvenidos a una nueva semana de ADN, bienvenidos a un nuevo cierre de la programación local de la 96.3, porque con este programa nosotros le ponemos el broche de oro a la propuesta local que tiene la 96.3, que desde hace un tiempito viene, nos libramos, nos libramos de los rompecilobolsas, ¿no? Y ahora tenemos una radio vía satélite de Buenos Aires, como debe ser, ¿no? Una radio democrática, ¿no? Una radio pro Venezuela. Tenemos arriba Davia. Y en el medio estamos nosotros metiendo la programación local con Aclarando, bien tempranito con Luis Álvarez, Carolina Bonelli y Alejandro Fleitas. Después sigue no tan temprano con Maxi Tisiera, Cristian Perdomo, Miriam Echevarne. Después viene el Babi, después viene el Adran Sancho con Marcelo, Luis de nuevo, Miriam de nuevo, Ale de nuevo, Cristian de nuevo, Paula. Y después el cierre de la programación local de la 96.3 con ADN. Con Quién les habla, Baltasar Lafarga, también con la co-conducción de Hermindo del Pulpo Bando y Cristian Mauricio Perdomo. Bueno, ya que los estoy mencionando, los saludamos a Pulpo, le damos la bienvenida después de una semana de vacaciones en la que, bueno, viste el lugar común que se cae cada vez que alguien recibe a otra persona que estuvo de vacaciones. Sirvió para recargar las pilas, ¿no? Una total, una de las frases hechas. Una mentira. Una mentira el viernes pasado, por ejemplo, jugábamos con esto de las frases de mierda. Y faltó esta, ¿no? La frase posterior a las vacaciones o a los días de descanso sirve para recargar las pilas. Otra frase. Sobre todo en este contexto. Y en este contexto, ¿qué pila va a recargar? Bueno, Pulpo o Hermindo o Bando. O Hermindo o Pulpo o Bando. O Hermindo o Bando o Pulpo o Placero. O Arnaldo. Buenas tardes. O Arnaldo o Bando. ¿Cómo te va? O Armando Barreda. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por volver, ¿eh? Gracias por volver. Bueno, sí. Sé que me extrañaban. Me extrañamos una bocha. Sé que la gente me extrañaba. La bocha de Montadela, sí. Lo hacía sentir en esas caminatas diarias que yo doy por las vereditas. La gente que... No, prácticamente no te dejan caminar. No, no, es muy difícil. ¿Cuándo regresás? ¿Cuándo volvés a la radio? Es muy difícil. Trato de adaptar un circuito o en un horario en que no haya tanta afluencia de público porque la gente me dice, Pulpo, ¿cuándo volvés a la radio? Hoy me mandaron un mensaje antes de venir para acá. Me dice, Pulpo, ¿vas a la radio? Porque si no, lo escucho a Gustavo Sur. A Gustavo Sur. Escucho de raíz con Gustavo Sur. No, no, no. Está muy bien, yo lo escucharía. No me gusta, le digo, esa consideración hacia dos genios de la radio como son Cristian y Baltasar, que este, Baltasar, un excelente guionista. Genios que no han podido volver a la lámpara, ¿no? Porque salieron de la lámpara estos dos genios y después, bueno, por cuestiones de la vida no pudimos volver a entrar, ¿no? Es como que la lámpara tiene que construirse alrededor nuestro. Claro, claro. La lámpara va a ser difícil volver a entrar. Pero ibas a alojear a Cristian también, yo te interrumpí por celos. Y Cristian, un sin igual, un editor, un tipo... Un sin igual. Un tipo con mucha chispa. No, como sin igual ya se... Todas esas cosas buenas que uno... Y que a veces a uno lo hacen extrañar en semanas como la anterior en que uno no viene a hacer el programa. Bueno, pero ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy muy bien. Sí, sí, estoy muy bien. ¿Estás recargado? No sé si la palabra recargado, pero estoy bien. Bueno, creo que tenemos un último momento. Emerson está acá pidiendo espacio, pidiendo lugar. Así que si tenemos la cortina de crónica como para llamar la atención de la gente... Último momento, ¿eh? Último momento. Un robot. Desde la Organización Mundial de la Salud, la denominada OMS, advierten que no existe eso de fase de responsabilidad social extrema. Y que se dejen de voludiar y que Galimberti o Picio decidan un número de fase. Último momento. Gracias, Emerson, ¿eh? Nada más informaciones... Un placer. Gracias por comprar este piso. No, por favor. Te lo sentimos. Cristian Perdomo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estaba pensando en contarles por qué a los perros cachajeros le dicen Firulais. ¿Sabían? No, no sabemos por qué es eso. Bueno, en realidad es una deformación de la palabra de... Es que viene desde México, ¿eh? Cuando traían... O sea, que pensé que tenía algún tipo de raigambre italiana. No, no. Firulais me suena como italiano, como atano. Quiere decir, free of life. O sea, libre de mentiras, libre de pulgas y garrapatas, en realidad. Ah, mirá vos. Porque los mexicanos decían, mirá, este perro me lo traje de Estados Unidos, free of life. Bueno. Y después se fue deformando de a poco, de a poco, como muchas palabras. Y ahora quedó Firulais. Claro. O como el peronismo, ¿no? Que se fue deformando de a poco, de a poco, y ahora quedó esto. Bueno, buen dato. Gracias, Cristian, ¿eh? De nada. Hoy el programa va dedicado para la gente que todavía se acuerda y de memoria los teléfonos de algunas personas y las fechas de cumpleaños. Ah, ¿viste? Aniversarios y demás. ¿Cuántas fechas importantes uno puede guardar en la memoria? Depende de la edad. Creo que hay estudios al respecto, ¿no? Claro, depende de la edad también, ¿no? Porque hoy por hoy es muy fácil saludar a alguien cuando cumpleaños porque Facebook te ayuda. Ah, sí. Facebook te ayuda permanentemente. De hecho, acá teníamos... Como Alberto. Uno de nuestros colaboradores de otrora, Leo Delgado, había puesto una fecha trampa en Facebook de su nacimiento para hacer caer a todos aquellos que no se acordaran de memoria su cumpleaños, ¿no? Yo todavía guardo en la memoria las fechas de cumpleaños de muchos de mis compañeros de la secundaria, obviamente también de familiares. El tema es que pasa que llega por ahí esa fecha, ¿no? De amigos, conocidos, gente acá del laburo. Llega esa fecha... Vos te acordás, vos me preguntás, ¿cuándo es el cumpleaños? Ponele de... Bueno, Cristian, tú yo me voy a acordar, sí, al toque. Pero me preguntás el cumpleaños de un amigo, algún compañero de la secundaria y te digo tal día de julio, por ejemplo. Pero llegué ese día de julio y no me acuerdo. No sé si a ustedes les pasa también. Pero vos te lo acordás, ¿te acordás? Sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el viernes pasado fue de un compañero de la secundaria, José Luis. Pero ese mismo día, por ahí no me acordás. Y si me preguntás por otro, no, no, no. Me voy a acordar, pero no en ese mismo momento, en ese mismo día. Esta fe es para ayudarte ahí en ese caso, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo son para las fechas? ¿Es como para recibir la dedicatoria de Cristian o no? No, excepto que no te incluirías dentro de los que dedica a Cristian el cumpleaños en el programa el día de hoy. Claro, no, no, excepto la cosa así como muy, 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 muy cercana. Después del resto, no. No, no, no. Pero familiares, ¿hasta qué grado, por ejemplo? ¿Un primo tercero o no? Es más, hasta a veces me... Por ejemplo, si me preguntás el cumpleaños de mi hermana mayor, no sé cuándo es. No te lo acordás. No me acuerdo. El de mi hermano, el que le sigue, me acuerdo que es en febrero. Ajá. Creo que el 23. ¿Crees? Sí, sí. El de mi viejo, el 5 de septiembre. Ajá. Y me acuerdo el de mi otra hermana porque también cae el 5 de septiembre. O 6, un día anterior, un día después. Ayuda mucho cuando cumplen cerca algunos conocidos, ayuda mucho eso también, ¿no? Sí. Porque vos ahí ya te acordaste tres al hilo. Sí. Te acordaste uno y enseguida te acordás el que viene antes o los dos que vienen después. Claro. El que viene antes, el después o así. El de mi vieja en abril. Ajá. El 24. 24 de abril. Cristian, en tu caso, ¿memorioso para las fechas o no? No, no, para nada. Para nada. Pero si sé de los cercanos, sí, lo sé todo. Claro, el círculo más íntimo, ¿no? Sí, después no, no. Soy muy malo para eso. Malo para recordar fechas. O sea, hablar de aniversario de algo, ¿no? No. Aniversario, por ejemplo, de inauguración de las termas, no te vas a acordar. Ni idea. Aniversario de la fuente de los sueños y la esperanza, de la puesta de funcionamiento de los sueños y la esperanza, ¿no? ¿Por qué esa cosa? Digo, porque podría haber dicho inauguración del edificio del centro cívico, inauguración del centro cultural, inauguración de... No, es lo que se me dio la mente. No sé, de la avenida primero de mayo. Sí, qué sé yo, puede ser. ¿Por qué no podía haber dicho eso? Te faltó decir la planta de tratamiento. Y ahí ya cerraba el círculo radical. ¿Cómo el círculo radical? Perdón, no, nada. Decía yo. Decía yo. Nada más decía. Bueno, hasta las 8 de la noche hacemos ADN por acá por las 96.3. ¿Cuándo se vuelve a fase 1? No, no sé si se vuelve a fase 1. Galimberti dijo, si siguen apareciendo más casos... Estamos en fase de responsabilidad extrema. ...de responsabilidad social extrema. Esa fase. Una cosa que no sé, viste como... Es un invento como lo de... A ver... Era... Modernización... Y coso. Claro, modernización y coso. Claro. 13 grados, 8 décimas, la temperatura, la humedad del 39%, la presión de 1017.7 hectopascales. Hasta las 8 de la noche hacemos ADN por acá por la 96.3. El pronóstico meteorológico para mañana martes. Es la mínima, ¿saben de cuánto? Un grado. Un grado para mañana. La máxima para mañana, frío también. 15 grados, ¿no? Superarán los 15 grados. Sí, el miércoles similar es condiciones atmosféricas o de temperatura. Y bueno, así seguiríamos con un muy, muy progresivo aumento hasta llegar al día sábado, que el día sábado vamos a tener una mínima de 7 y una máxima de 20. O sea, un lindo día de calorcito, ¿no? Y con... Váyanos a ver en qué estado de precaución por el coronavirus, ¿no? Con 14 casos... ¿Cuántos hay acá? 13, 13 activos, activos, en Chajarí. Y... Cuatro que han sido dados de alta. Claro, cuatro que han sido dados, 17 en total registrado y 13 activos en la ciudad de Chajarí. ¿Por qué tampoco de alta, che? Y hoy lo explicó, o intentó explicarlo Fernanda La Loza, y tiene que ver con... Cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona tiene sus rasgos característicos de transitar una enfermedad. En Santana ya hace 14 ya transitaron la enfermedad y están recuperados, tienen el alta. Sabés que a un primo que vivía en Moreno, provincia de Buenos Aires, le dio positivo de COVID. Y estuvo estos 15 días y le hicieron el hisopado y le dio positivo. Claro, bueno, viste, pasa también eso. Y estuvo varios días más y le seguía dando positivo. Ajá. O sea que hay un... ¿Cuántos días tiene que esperar después de 15 días de...? Y yo creo que a los 10 días después te hacen otro... O por lo menos... Va variando, sí, pero... Sí, 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 sí. Son 15, supuestamente, los que vos transitaron la enfermedad. ¿Y será que en algunos cuerpos queda como más tiempo el...? Sí, queda más tiempo. Patología. Sí, sí, sí. Se afianza ahí, se arranca como quien... Se afirma a un puesto, a un cargo en el Estado y no se quiere ir nunca. Y tranza con los que vienen para seguir viviendo del Estado. Así más o menos funciona el COVID también. Sí, sí, hay gente que ha hecho buena carrera en relación a eso. Obviamente, toda la vida han enganchado. Van pasando, van pasando. La misma cara. Y está, viste. Claro, enganchan este uno con otro. ¿Sabían que en calle Leandro Alem de Nogoyá se colocó una placa de bronce en 1912? ¿En calle... en...? ¿Qué decía? Calle Leandro... en calle Alem de Nogoyá. Sí. Una placa de bronce. Y aquí viene la noticia de que en Nogoyá, en 1912, se colocó una placa de bronce. Porque es algo que encontré acá y lo quería comentar. A ver, contanos. José La Farga. Sí. Presidente del Comité de San Benito de la UCR. Mi bisabuelo. Encabezó una delegación que subió al tren en Tesanos Pinto para concurrir en Nogoyá, el gran acto realizado por el motivo de colocar el nombre de Leandro N. Alem a una calle de esa localidad. El tren expreso, que había partido las 5.30 horas de Paraná, iba engalanado con banderas argentinas y los colores blanco y rojo de la bandera radical. La acción de Paraná, domingo 10 de noviembre de 1912. Sí. Ya viene... ¿Qué pasa? Ya viene de generación, ¿no? Ya viene de generación en generación. 1912. Sí, José La Farga, mi bisabuelo, sí. Qué bien. Pero es que, a ver, porque él ha sido presidente del Comité Radical de San Benito. Eso me convierte a mí en un radical. No, él no es nada. Él no dice nada. Me llama poderosamente la atención ese cuellito rojo que asoma de ese... Es lo que tenía. No sé, pero ¿a qué viene esta mención a uno de los antepasados? No sé, es que si te hacen el hisopado te da radical positivo. A eso viene. Bueno, hay algunas informaciones que no quería dejar de compartir con ustedes. ¿Ah, sí? Sí, porque justamente tiene que ver con esto de la pandemia, del coronavirus y cómo se vienen desarrollando algunas cosas. Pero antes tenemos un par de mensajes que llegan a 1550 y 1062, ¿no es cierto? Saludos al equipo de ADN, dice acá Carlos Conforti. Gracias, ingeniero. Yo le tengo que agradecer a Carlos porque me hizo un presente en el día de hoy. Muchas gracias. Sí. Ah, nosotros queremos también. Gran utilidad. Yo tengo un parlante para que me arregle. Bueno, chicos, pero usted no... Ah, vos por qué, por la filiación ideológica, por eso te... Exactamente, sí. Ah, por eso. Ah, bueno, está bien. Por eso. Gracias. ¿Comestible es o no? No, es una herramienta que yo supe mencionar acá en el programa que me gustaría... Ah, ¿y él se acordó? Y él se acordó. ¿Se acordó que mencionaste esa herramienta? Una constitución. Ajá. Una constitución. Una herramienta para la vida. Una herramienta democrática. Una herramienta para la democrática. Una herramienta para de trabajo. Que también la constitución podría ser una herramienta de trabajo. Sí, obviamente lo es. En este caso de trabajo manual. A batería. Ah, batería. De trabajo manual a batería. ¿Vos sabés que me estás generando toda una serie de...? Sirve para sacar tornillos. Ah, entonces es un destornillador. Un destornillador, sí. Un destornillador o tornillador. O puede ser una pinza también. Qué grande, Carlos. Muchas gracias. También puede ser. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, ingeniero. Hay más mensajes en el 1550 y el 162. Si da positivo, cada 15 días se hace el hisopado según la loza. Claro. Claro. Eso es lo que dijo Fernanda La Loza. Yo estaba pensando ahí mientras este pulpo hacía el planteo y hablaba de 10 días y eran 10 días o 15 días. Pero bueno, ahí me quedó. Hola, chicos. Pregunto, en el barrio de Santa Ana, ¿cuántos casos de COVID hay? En el barrio... En Santa Ana hay... 60 y... No, pará. Tenés que... 50 creo que quedan. Activos. Activos creo que quedan 50. Porque han habido varias altas. ¿Ustedes son activos o pasivos? No, hasta ahora somos negativos. No, no somos ni activos ni pasivos. Somos negativos. Nunca me terminó de quedar claro ese concepto. Ah, bueno, ahora después te explico. Lo que pasa es que no puedo acá porque hay cámaras. No, bueno. O versátil. Tenino. O versátil. Tenino. Escuchen esto. Tenino es un pueblo fantasma de esos pueblos que ustedes ven en Estados Unidos que parece que fueran inventados. No, un pueblito chiquitito, pero que en realidad existen. Ajá. Y... Como radiador Sprint. Bueno, en Tenino emitieron su propia moneda debido a la crisis por la pandemia. Las autoridades locales reparten hasta 300 dólares por persona que debe argumentar cómo se ha visto afectado económicamente por el coronavirus. Una especie de IFE, pero con moneda inventada. Bueno, es lo mismo. Simil federal, digamos. Claro, no, pero es lo mismo que ahora. Bueno, este... Entonces, en Tenino, que se ha convertido prácticamente en un pueblo fantasma con los negocios tratando de sobrevivir a la crisis. Pues claro. Entonces sacaron una idea no muy convencional que viene del siglo pasado de emitir su propia moneda en finas placas de madera. Pues nos vamos a Tenino, hijo. No hay comercio, no hay ventas y las calles están muertas. Es lo mismo a las 3 de la tarde que a las 3 de la madrugada dijo Wayne Forner, alcalde de esa ciudad de 1.800 habitantes. Que es prácticamente Santa Ana. Santa Ana. Santa Ana. Está en el estado de Washington. O sea, sobre la costa este. La costa este. A oeste, perdón. Para el estado de Washington. En la costa este, pero al noroeste de Estados Unidos. O sea, para acá hay algo que no me cierre, dice al noroeste de Estados Unidos. Bueno, ponele. El estado de Washington está. Washington, Washington. Washington, Washington. Estábamos recibiendo muchas llamadas de empresas que nos decían que no podés, que no estaban seguras para poder continuar. Entonces, como el Museo de la Ciudad tiene una impresora que data de los años 90, pero 1890, la utilizaron, fíjense, a esta impresora de hace un siglo y medio prácticamente, para hacer 10.000 dólares en rectángulos de madera, cada uno con un valor nominal de 25 dólares. 25 dólares que es buena plata, ¿no es cierto? Bueno, 25 dólares es buena plata. Sí, sí, sí. Entonces yo imaginaba, pensá vos en un pueblo como Santa Ana, que es prácticamente como Tenino, o Villa del Rosario, o si se quiere Chajarí, con actividades. Bueno, ahora acá estamos en plena actividad, acá no hay nada, hay responsabilidad social extrema, ¿no? Pero Santa Ana está prácticamente cerrado, Villa del Rosario volvió a fase 1, y si estos pueblos tuvieran que emitir su propia moneda para subsistir, ¿no? ¿Qué nombre llevaría? En Santa Ana, Tóler. Claro, un Tóler, dos Tóler, veinte Tóler. Tóler, sí, yo también pensé lo mismo, ¿no? En Villa, calidad. Sí, totalmente. Bueno, calidad, dos calidad, dos calidad, muy bueno. Tres calidad. Claro, calidad, es verdad. Si fuera en Chajarí, ahí está complicado, ¿no? Acá viene complejo. Acá viene complicado, ¿cómo sería el nombre de la moneda de Chajarí? Ah, sí, podría. Si como en Tenino, este pueblo de 1800 habitantes, ahí en el estado de Washington, tuviéramos que imprimir nuestra propia moneda por una actividad económica que no tiene, que está en cero, que está nula prácticamente, ¿qué nombre le pondríamos a la moneda, a la falsa moneda, al bono que podría emitirse acá? O sea, ¿hay en el Museo Camila Quiroga alguna impresora de billetes o de monedas o de algo para imprimir? No creo, ¿a quién sabe? Claudio Hermosa debe saber, ¿no es cierto, no? Sí. Claudio Hermosa tiene que saber eso. Un Barini, por ejemplo, sería una buena moneda. Es un emblema de Chajarí. Ahí podría ser. Un Barini, veinticinco centavos de Barini. ¿En Feliciano qué sería? ¿En Feliciano? Sí. El pueblo de mi viejo. Yo diría Electrum, que fue la primer moneda de la historia. Puede ser. Puede ser, ¿no? Pero bueno, no sé, convoco a los oyentes a... En San Jaime. En San Jaime. Bueno, ahí habría, por ejemplo, bueno, en homenaje podría... Un faltante, un faltante, un pocho. Nipur. Un Sebastián. Un Nipur. Un Nipur. Un Nipur. ¿Y los conquistadores? Claro, bueno, ahí está, bueno. Ahí en Conquistador puede ser un traba. Convocamos, perdón, discúlpeme que interrumpa esta cosa tan importante que estaba diciendo. En Conquistador, quise decir. En Federación, por ejemplo, ¿no? Un seco. No, un seco no, quedaría muy feo que la moneda sea un seco. ¿Cómo se llamaba ese que era parecido a Mario Bros? ¿El Bertelame? No, no. El intendente que salió a reconectar. Ah, Bro. Manucho, a Bro. Manucho. Un Manucho. Un Manucho. Bueno, por eso, invitamos a los oyentes a tirar su idea. Si, por ejemplo, como en este pueblo de Estados Unidos, Tenino, imprimieron su propia moneda, utilizando una impresora del siglo XIX, en pequeñas placas de madera, ¿qué nombre llevarían las monedas propias de Villa, de Santa Ana, de Chajarí, de Federación de los Conquistadores o de Mocoretá? De Mocoretá sería un ragone, ¿no? Un ragone, dos ragones, tres ragones. Por la duda. Por la duda, ¿viste? Así lo mantenés calmado, así lo mantenés tranquilo. Bueno, 15501062, este es el número de teléfono para que ustedes estén en contacto con nosotros. Hola, muchachos. ¿Vos sabés qué? Con el tema de los cumpleaños, a mí lo que me pasa es que yo me acuerdo bien cuándo es mi cumpleaños. Una queja o sugerencia para Netflix. ¿Por qué nada sin no si no ponen que hay películas que son para mirarla con el teléfono en la mano? Por ejemplo, la de Charlize Theron, esa de La Vieja Guardia. Pero qué película aburrida. No, no, no. Yo en Chajarí le pondría moneda gómez para que camine, circule. Muy bien, muy buena idea, muy buena idea. Patán. Patán también. Patán. Un billete de un patán. Y Nico que sigue comiendo cuando manda los audios. Sigue morfando cuando manda los audios. Sí, está con el, viste, con el sándwich de dulce de batata, viste. Hasta ahora, batata con pam. Claro, se ve que llega a la casa hasta ahora a elaborar, prende la radio. Una liga terrible. Y se morfa todo, se morfa todo. Alta merienda. Con algún pedacito de queso, un pedacito de queso, un pedacito de mortadilla. Bueno. Dice, si el pueblo es como Santa Ana, debe ser un barrio de otra ciudad. Basta con esto, che. Qué gente mala. Qué gente mala. Bueno, 18 horas 41 minutos, 15, 50, 10, 62. ¿Cuál sería la moneda, el nombre de la moneda virtual? No virtual, no. Sino de la moneda que se podría imprimir acá en Chajarí o en Villa o en Santa Ana. O quizás una para toda la región, ¿no? Una moneda para todo el Departamento de Federación. ¿Qué nombre llevaría? Tiene que ser alguien que haya hecho mucho por el Departamento. Un Piana, por ejemplo, ¿no? Ah. Sí, el Piana. Puede ser. ¿Pero qué región? Una doctora. Chajarí, Villa, Santa Ana. No, Departamento de Federación. Ah. Departamento de Federación. Y ahí está, los conquistadores. San Jaime, Chajarí, Villa, Santa Ana y Federación. ¿No? En el Departamento de Federación. Es una buena alternativa. Saludos a Cristian. Gracias. Acá está acá. ¿Para qué no lo saludás este...? No, Cristian, un oyente que creo que sale a caminar hasta ahora y nos está escuchando. Bueno, gracias, Cristian. Sí, otra información mientras los oyentes participan. En el Reino Unido hallaron el esqueleto de un hombre enterrado con las manos atadas en la edad de hierro. ¿No? Lo vinculan a un antiguo ritual. Arqueólogos descubrieron los restos de la víctima de una muerte espantosa mientras se excavaban para construir un ferrocarril de alta velocidad en un condado inglés. El esqueleto de un hombre enterrado con las manos atadas, esto en la edad media. Salieron a confirmar autoridades británicas después de este hallazgo que no era un testigo arrepentido. Bien. Está bien la acreditación. No, para toda la región, un Pedro. Viste que cualquier publicación, excelente, mi señor intendente. ¿Sabe cómo se va a mover esa moneda? Igual diciendo con vos, en cuanto a tu crítica, Nico, de la vieja guardia. Sí, es medio lenta, pero es una muy buena historia. Está buena la historia y me gustó. Me pareció bastante original. La nueva película de Chalisterón. Sí, por ahí como que medio lentona. En Charrugas si hay una moneda le pueden poner una camacho. O un camacho. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Sí, no sé de qué está. Camacho. Después te cuento, sí. Uno con manija, nomás, tío, sí. ¿Qué, qué? No, no entiendo. Como dijo el loco, ese le mandaba mensajes siempre. ¿Quién? Ese que le gusta comer... Ya sabemos quién es. Ah, la mía es de Vanelo. Ese, sí. ¿Qué dice? Nada, digo que... Bueno, creo que tenemos un último momento. A ver, me confirman desde la producción si es así. Adelante, Emerson. Último momento. Adelante exclusivo, ¿eh? Portero de edificio de la OMS pegó cartel que dice tirar papeles en el cesto. Ajá. Sería lo único que pegó el organismo en los últimos meses. Información exclusiva, ¿eh, Emerson González? Gracias. ¿Se imaginan lo que hubieran encontrado acá si cababan para hacer el tren bala de Cristina? La vieja guardia le gustó a Baltazar. ¿Se imaginan a la vieja guardia radical? Una voz para la película. Ah, para mí estaba drogado el guionista. Cualquier cosa, eso de meter cosas medievales, pero que son cinco minutos y nos pegan. O sea, a mí me aburrió demasiado. Estaba a la poca altura de Aves de Presa. Capaz que un 2% más arriba. Claro, no, Aves de Presa. Y ese es que el esto que apareció muerto en los Estados Unidos con la mano atada, habrá sido algún personaje de Dark. Lo encontraron ahora. Pensaron de que Jonah cagaban todos los mundos y lo ataron, lo mataron y a pelarse. Terminó la historia. Bueno, le acabás de spoilear toda la historia a Cristian que todavía no pudo terminar de ver Dark. Ya, le voy a terminar, no pasa nada. Yo la terminé de ver. Sí, vos la terminaste así, ya. No, pero vos, ya no te creo más nada, porque allegados a vos me dijeron que vos adelantás las cosas. Te salteás capítulos. ¿Para cómo? ¿Cómo? ¿Para cómo? De una temporada entera, mira, dos capítulos, el primero, el del medio y el último. No tiene sentido. Adelanta, porque no soporta, dice que no soporta. Así que bueno, habrás visto el último capítulo. Mentira, mentira. Mentira porque vi las dos primeras temporadas completas. Yo reconozco que por ahí le pego al de 10 segundos. No, a mí me dijeron que se tapa hasta la cabeza sin mirar el televisor y dice, pero mirá, mirá, le dice, la llegado. Dice, tenés que mirar esta parte. Estoy escuchando e imaginando. ¿Pero qué, ponés en castellano? Obvio. Bueno, ¿vos la miraste toda en castellano, Adark? Por supuesto. No, estoy oyendo con los ojos cerrados, estoy oyendo. No, 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 no. Yo mirá, ni siquiera puse en inglés, lo dejé en alemán original para aprender incluso un poco de alemán también. Sí, yo lo puse en idioma original porque al ser una serie que requiere mucha atención, leyendo le prestás más atención si o sil. Ah, sí, puede ser, sí. Entonces dejá el celular de lado y todo eso. Claro, es verdad. Sí, es cierto. Bueno, ¿pero vos hasta qué punto llegaste? Hasta el ocho, de la primera. No, me falta un mocho. Te falta una bocha. No, pero va lindo, yo lo llevo tranqui así, me gusta. Está bien, está bien. Yo la que empecé a ver de vuelta, que la vi completa, pero que la empecé a mirar de vuelta, es la de Daredevil. Qué buena serie esa, es muy buena. Tendrían que volver, una lástima que la hayan cancelado, porque es así que, o el actor por lo menos, o que Marvel lo ponga en el catálogo, porque la verdad que el trabajo que hace Charlie Codd es muy bueno. Esa serie es muy, muy, muy buena. El loco haciendo de ciego tiene más habilidad que yo con las manos, es increíble. Bueno, justamente, esa es la virtud de Daredevil, ¿no? Vieron que, ¿cómo cambió la manera de ver televisión, entre comillas, no? Porque hoy por hoy, te mirás una serie, te mirás tres o cuatro capítulos, o una temporada entera, en un día, en dos días, en un fin de semana, porque no aguantás la ansiedad por ver cómo sigue. Y antes, cuando mirábamos televisión de manera tradicional, era un capítulo por semana, te la tenías que bancar. Yo, de hecho, he estado mirando una serie, un capítulo por semana, The Outsiders, basada en uno de los libros de Stephen King. Ahora están todos los capítulos disponibles, pero la agarré cuando había empezado en febrero, y tenía que esperar una semana, a la vieja usanza, ¿no? Una semana para el próximo capítulo, y sí, te comía la ansiedad. Sí. Termenda. ¡Ay, Marge! Fue horrible. Todos estaban en contra mía en ese jurado, pero yo seguí leal a mis convicciones y triunfé. Y por eso nos invitaron a la comida china. Bien por ti, Homero. Sabes, aquí pasaron muchas cosas también. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. ¡Dame eso! ¡Y esos! ¿También? ¡Y esos! Bueno, mandan acá para Pulpo, dice. Bueno, a ver... ¿Qué hacen, muchachos? Hola. Escuchándolo desde el Hospital del Centenario, estamos a punto de entrar al quirófano, así que saludos desde acá hoy. Abrazos. Bueno, gracias. Qué linda manera de hacer la previa para entrar al quirófano, ¿no? Sí. Qué mano que tiene Nico para operar, ¿eh? ¿Sí? ¿Te operó a vos? No, no, pero ahí me cuenta. ¿Qué te cuenta? Me cuenta acerca de sus intervenciones quirúrgicas. Ah, bueno. Está bien, está bien. Hola, chicos. ¿Qué tal, Cristian? Escuchándolos y cocinando. Ah, bueno. ¿Qué estará cocinando? Pulpo que vos la terminaste de ver a Dark. Yo también la terminé de ver. ¿Qué impresión te dio? Porque es como un cuadro, ¿viste? Según lo que ves. No, pará, no. Cortá ese mensaje. No, pará, pará. Le van a contar a todo a Cristian. No, no. A Cristian. Solo terminé de ver el fin de semana también, ¿eh? Mucha gente, ¿no? Mucha gente. No, no. Pará. Pará. Después lo hablamos en privado, Cristian. Sí, hay mucha gente que no... Sí, sí. ...por ahí no. Es muy nuevo. Sí, sí, sí. A ver si la casa de papel. O alguna de esas, ya está. Los. Los. Sí. Bueno, a través del streaming nos saluda David. ¿Cuándo aparecen los audios de Pedrito de los contagiados? Buenas, chicos. Desde Pilar, acompañando, como siempre, dice Piri Villalba. ¿Uy, desde Pilar? Desde Pilar. ¿Llegó Lázaro a Pilar o no? No, no. Lázaro está guardado todavía. Ah. Lázaro está guardado todavía. Ah, pues estaba diciendo que había llegado. No saben si lo van a... En un camión de Prosegur y no sé cuántas cosas más. No, no, no. Pero está guardado todavía. No saben si le van a dar la domiciliaria. Chicos, dice Pilar. Otra información para... Otra información que me había preocupado es Godzilla. ¿Qué pasó con Godzilla? ¿Saben quién es Godzilla? Godzilla. Para ustedes será el monstruo del manga japonés, o de las películas. Pero es el nombre con el que la NASA ha bautizado a una gigantesca nube de polvo, una gigantesca nube de polvo que viene del Sahara, por esta cuestión de los vientos. Vieron, viene del Sahara, está atravesando todo el Atlántico y está llegando a América. Imagínense, si no será grande la nube de polvo que está, es posible seguir la vía satélite sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Y esta gran nube de polvo, gigantesca nube de polvo, está llegando a nuestro continente. Voy a poner Godzilla en vivo. Godzilla en vivo, por ahí lo podés ver. Guarda, o ponés nube de polvo Godzilla que viene del Sahara. Lo bueno, lo bueno es que ya Pedro Galimberti ha dicho que no tenemos que temer que llegue a nuestra ciudad la nube de polvo del Sahara Godzilla porque tenemos la barredora. Con la barredora municipal no hay nube de polvo. Yo pensé que iba a decir es solo una nube de polvo. Claro, podría haber dicho es solo una nube de polvo. También baraja la posibilidad de prender más fuego en el basurán en el cielo abierto para que el humo no deje entrar la nube de polvo. 15, 50, 10, 62. Chicos, pregunto, ¿la verdadera grieta es lo que miran en idioma original y lo que vemos el doblaje? Es una de las tantas. Es una de las tantas grietas. Sí señor, por supuesto. La Farga, yo te recomiendo Proyecto Libro Azul. Otra vez. La temporada 2 seguro que no la viste todavía. No, 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 no terminé la 1 tampoco. Sí, igual el de la grieta entre el idioma original y el doblado, me parece que no es una grieta. Porque el 80% para mí elige el doblado. Vos decís que el 80% de la gente elige ver la película en castellano. Y bueno, por eso se traduce la gran cantidad de funciones cuando había cine, ¿se acuerdan? Cuando había cine la gran cantidad de funciones en castellano. 70 ponele. Para hacer un poco más. 70-30. Le podríamos preguntar a Juampi si está escuchando la película. ¿Qué le pide? Claro, pero las que... ¿Pasó algo ahí? Sí, sí, sí. Acaba de llegar un anticipo de la nube de Godzilla. El hijo de Godzilla llegó recién. Bueno, rugiendo. Claro. La pregunta para... Lo que pasa es que cuando los que te alquilan DVDs, hoy por hoy te alquilan el DVD que ya se viene con las funciones en castellano y subtitulado, ¿no es cierto? Sí. Así es. Es así. Claro. Claro. Por supuesto. ¿Vos por qué mirás en castellano? ¿Por qué preferís este ver en castellano todo? Y si se tapa la cabeza y no mira. ¿Qué va? En alemán. Cuando no te tapás la cabeza. Cuando no te tapás la cabeza. No es tan así. No es tan así. Está exagerando. Está exagerando. No, no sé, qué sé yo, costumbre. A costumbre. Sí, sí, sí. Lo que no miraría es con el doblaje español, ese no. No, bueno, obviamente. Ahí sí lo miro con idioma original nomás porque no... Está bien. Sí, sí, sí. Si no queda otra. Sí, sí. Es así. Bueno, Cristian, ¿algo más para agregar si no vamos a la primera esterna? ¿Cómo? También escuchándolo desde el auto. Nico se olvidó de darme la llave, así que estoy volviendo al hospital. Qué hermoso. Qué lindo. Claro, volvía para la casa y... Se olvidó de darle la llave. ¿Cómo no va a tener cada uno su juego de llaves? Fale ahí. Claro, ¿no? Dice la mayoría, la gran mayoría, dice Juampi, pide dobladas. Son contados con los dedos de los que piden audio original con subtítulos. Bueno, gracias Juampi. Gracias Juampi por estar escuchando el programa y aportar esto. Buenas tardes, buen programa. Saludos Maxi desde mi departamento encerrado. Ah, Maxi, Maxi está... Ah, está... terminado. Está guardado, ¿no? Claro, sí, Maxi es el aislado X. El aislado X. Un abrazo grande, Maxi, ya sabes que... Pero él es... Dios más, Dios este... Dios... ¿Sí? Eh... colega, avisa cualquier cosa. Avise cualquier cosa, eh. Lo que necesite, te llevo allá un... ¿Un qué? Lo que necesite el loco, le llevo allá un... Ah, está muy bien, muy generoso de su parte. Ni piense que había entrado, se lo dejo así en... Se lo dejo lejos. Dice, seamos realistas, los que miran el idioma original son los radicales que anhelan el primer mundo. Sí. Qué interpretación, ¿no? Acá dice que no encontró la llave de ella. Ah, no encontró la llave. Dice, es imposible ver algo traducido, muy mexicanizado todo. No podés ver a un oriental que después de una doble mortal para atrás diga, estuvo chingón carnal. No, bueno, pero justamente esto tiene que ver con lo que hablábamos del doblaje. Yo me acuerdo si vos estabas, ¿no? Sí, creo que sí. Estabas cuando hablábamos del doblaje, ¿no? Sí, sí. No, hoy está justamente neutro, neutro. Se ha desmexicanizado mucho de los doblajes. Sí, se pasaba. El doblaje mexicano es el mejor del mundo. Es muy bueno ese doblaje. Cuando no se zarpa con los mexicanismos. Claro, el asunto del... Sí, pero generalmente ahora ya no. No existen más mexicanismos. ¿Aplica el término lunfardo? No, no, no. No, porque el lunfardo es... Mexicanismo. Mexicanismo. O los modismos... Su lunfardo, digamos, decí, o cómo... Pará. No, a mí me parece que no. Ahí me podía hacer agua. Empecé a mirar una serie de Netflix también que se llama Warrior Room, que sería Monja Guerrera. Ah, sí. El primer capítulo vi. Demasiado adolescente y no sé, eso sí que se fumaron más, se juntaron a lo de la vieja guardia de fumar. Sí, sí, también vi el primer capítulo, parte del mismo. Sí, hay mucha serie sobrenatural producida por Netflix que es versiones nuevas de Buffy. Buffy la casa de vampiros, una serie icónica de los noventa, destinada más o menos a un público relativamente joven y hoy, por hoy, de ese tipo de series, ese mismo estilo abundan en la televisión, en las producciones audiovisuales, en los contenidos audiovisuales. Bueno, ahora sí, ¿podemos ir a la primera de las tantas o no? Sí, podemos. Vamos entonces. ¿Qué dice don Peredo? ¿Cómo anda? Gracias por venir, que lo trajo, la fase uno lo trajo espantado de hallar aquellos lados, ¿no? La gaste. Bueno, tranquilícese, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, por favor. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Claro, pero escuchámenos, que este es como, eh. Te sale bien, eh. Qué puta, eh. Será tal vez tu día más deseado y hoy la ilusión el sueño más. Vamos, vamos, querido, vamos, vamos todos en casa, vamos a la villa en cuarentena. Ahí está. Ah, lo heco. Lagarty, lagarty. ¿Eh? Pero escucháme una cosa, mi hijo querido, escucháme una cosa, va a alcanzar, va a alcanzar, pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de, 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 de la villa, de volver a la fase uno, vamos, vamos, porco diablo, sacramento. Usted tendría que, usted dice que, usted dice que Vanina tendría que haber optado por la opción fase de responsabilidad social extrema. Eco, 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 sí, claro, tendría que aprender de pedrito. Claro. Lo que pasa es que ella no lo escucha, viste. ¿Cómo que no lo escucha? No lo escucha, claro, viste. No es que yo siempre digo... Esa es radical también. Eh, vos, no, pero ella, no, no sé, viste, ella no lo escucha. Yo, viste, que, lagarty, viste, no ves que yo siempre, por eso yo siempre digo, este, ¿Cómo es? No ves que yo siempre digo que no hay que dejar, no hay que dejar las decisiones importantes, hermano, de una mujer. No, 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 no empiece ya con eso, no, no joda con eso. Más, pero, escúchame una cosa. Sí. Escúchame una cosa, Máforjo Chogoto, sacramento. Más, pero, escúchame, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir la villa toditos estos días? Eh, no, no. Bueno, no, 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 demasiado, demasiado apresionada la laberina. Usted dice que es muy rápido, que tendrían que haberse, eh, haber aparecido más. Yo los conozco, viste, yo los conozco, viste, los conozco a todos estos familiares de ellos, los conozco al Cacho, así que, lo voy a hablar, viste, a ver si la hacen recapacitar un poquito. No, que va a hablar a los parientes para que la manipulara esa. Lo voy a hablar a Cacho, lo voy a hablar al marido, ¿sabes? Lo voy a mandar, viste, o sea, no la voy a mandar a la mami, que es buena para eso. ¿En qué? En convencer a la gente. Es buena para eso, sí, eco, eco, claro que sí, claro que sí. Y vos sabés que la otra vuelta yo la mandé, viste, a convencer a la mujer de, 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 de Estibanelo. ¿Lo conozco a Estibanelo? No, no lo conozco a Estibanelo. No, no lo conozco. No, no lo conozco. ¿Quién es Estibanelo? No, lo mandé, viste, con Estibanelo, viste, para que el gringo no venda la chacra, viste, porque se, bueno. Ah, para que le venda la chacra. No sé, vos sabés, este, como, vos sabés que, como, no se decidía, viste, estaba fundido. Sí. Estaba fundido, pero no se animaba a vender porque iba a sacar de más poco, decía él. Sí, claro, es cierto, le iba a terminar vendiendo por nada, es cierto. Le iba a sacar de más poco. Así que, bueno, yo, viste, este, como, porco diablo, viste, sacramento. Así que la mandé, viste, a la mami, viste, que le haga la psicológica, viste, como dicen. Le haga la psicológica, viste. Eh, le haga la psicológica, viste, a la esposa, viste. Pero, ma, vos no sabés, vos no sabés la bien que la hizo la mami. Ah, sí, tiene parla. Vos no sabés la bien que la hizo la mami. Pero, ¿qué parlamento que tiene la mami? ¿Qué parlamento que tiene la mami? Y, bueno, ¿y cómo lo convenció? Es bicha. Es bicha. Es bicha. Es bicha. Es bicha la mami. Es bicha gringa la mami. Porque, viste, que al gringo, viste, que al gringo, que a nosotros... Porque, viste, que al gringo, viste, vos no podés agarrarlo, viste, por el tema de que se saque un problema encima. ¿Por qué? Porque a los gringos, viste, no, no, a los gringos, viste, nos gusta vivir con problemas y quejarnos todito el tiempo, viste, a los problemas. Porque si no nosotros no tenemos, ¿de qué quejarnos? Bueno, nosotros, bueno, somos nosotros, ¿vos me entendés o no? Eh. Ah, porco, diablos, sacramento, porco. Carna los, tch. Bueno, entonces para sacarse un problema encima, no, esa no es la manera Ejo, 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 y tampoco, tampoco, nosotros los borrachos, tampoco, no, no, tampoco nos podés agarrarnos por el lado, viste, y disfrutar la plata Porque los gringos no sabemos qué es eso ¿Cómo que no vas a saber qué es eso? Si los gringos no entendemos, viste, que los gringos, viste, no se entiende qué es disfrutar la plata ¿Qué es eso? ¿Qué va a disfrutar qué? O sea que cada compra que usted hace, por ejemplo, una camioneta nueva, la RAM, es para el trabajo, no es para disfrutarlo, el vehículo Para el trabajo y para no tener los dólares guardados, que después venga un gauchi y te los robe, viste Te los lleve, te limpies todo, viste Limpies todo, se lleve todo ¿Cómo es? Así que no saben lo que es disfrutar la plata Y no, viste, así que tampoco podés agarrarlo, viste, porque yo te dije, viste, que yo nunca fui de irme de vacaciones Nunca me fui de vacaciones, ni compré comida hecha Sí, no sabemos eso Porque nosotros los gringos no sabemos qué es eso, te dije Eso es para los gauchis ¿Qué cosa? Eso es para los gauchis, viste, disfrutar la plata, que dicen ellos Sí, también lo disfrutan Pero para mí, viste, es tirar, derrochar, malgastar la plata No, ¿por qué? Así se tira la plata La plata es que se... Pero no puede estar toda la vida más guardándola, guardándola y acumulándola Uno hace esfuerzo para juntar la plata y tiene que guardar la platita ¿Pero y para qué va a guardarla durante tantos años? Más, porque uno no sabe cuándo le va a faltar este cojo Ay, por favor, por favor Uno no sabe cuándo le va a faltar, más porjo diablo, sacramente Entonces, viste, el gringo lo tenés que agarrar, viste, por el lado de la salud ¿Por qué lado? Es claro Por el lado de la salud Eco, 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 eco ¿Qué tiene que decir entonces? Es que agarrarlo, casarlo por el lado de la salud Y decirle que va a tener plata para comprar remedio Salvo, salvo, salvo que a nosotros, borracho, no Salvo que a nosotros, que nos hicimos, viste, con pinche de la Fernanda Laloza, viste La mami va todita la semana y le lleva, viste, un cajón de frutos Un cajón con... le lleva naranja, le lleva la cuncua Le lleva una mermelada también, viste Le lleva un poquito de higo acelga, viste Y le da toditos los remedios Toditos los remedios La Fernanda, viste, toditos los remedios Pero bueno, la mami, viste, le hizo ese trabajito bien, bien fino ¿Vos me entendés o no? Sí, yo entiendo ¿Me entendés o no me entendés, Baltasar? No, lo entiendo, lo entiendo, pero, sí Bueno, y la mujer de Estibanelo, viste Le hizo el trabajo fino, viste, a la mujer de Estibanelo Y no solo que la convenció Como es Mabalá, Sacramento, porjo diablo No solo que la convenció, viste Para que le obligue, viste, a Estibanelo, viste Que le diga que, eh, para vender una chaca Sino que por el mismo precio le sacó un macicito y una pulverizadora Le sacó un macicito y una pulverizadora Lindo el macicito, lindo, demás Viejo, no he visto más o menos cómo venían Estaban, no, lindo, che, lindo, lindo, lindo Se lo habías comprado un percara que también se estaba fundiendo Y después No, pero, no, no, pero, ¿cómo es esto? Se lo habías comprado Hay bienes, hay bienes que van pasando de, 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 de productor a productor Porque se va fundiendo la anterior Es fundido, es fundido, viste Y nosotros, bichos De fundido a fundido Y nosotros, y nosotros, los bichos, viste Que somos bichos Le sacamos, viste ¿Qué va a hacer, qué? Así que, bueno, ya está decidido La, la, la mami, viste Va a andar, este, ¿cómo es? La mami va a andar, va a ir a hablar con los familiares, viste La marina, eh Pa' que la convenza, viste Más que la convenza Y te escucha una cosa Más que por lo menos que la hable, che Hostia, vamos a la sacra, mero Que la convenza Que no hay que volver a la fase 1 No, no, ya está No tiene que volver a la fase 1 Pa' que, aparte, estuvimos mirando ahí, viste Estuvimos mirando, este, ¿cómo es? Este, ¿cómo es? Estuvimos mirando, viste Ahí unos, unos papeles viejos, viste La mami Sí Y parece que, a ver Sí, que parece que Ella también viene los perinis Hostia, che Sacramento ¿Qué va a hacer? Yo le dije Yo le dije ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es que nos vas a hablar? Ahí, que te dé a por lo menos, viste Sacale un par de tubos, le dije yo Pa' meter acá dentro de la Pa' el riego Pero, claro, pero Lo que pasa, viste Que más si dice Que últimamente Le esquivan todo el bulto, viste Para ir a manguearle algo a la vanina Porque dice que le termina pidiendo ella Pobre gurisa, viste Si le dejaron las ruinas ahí nomás No le dejaron ni pa' los chicles, viste Encima unos retobados ahí también, viste Que quieren seguir la campaña, viste Un pobre vanina Bueno, así que hay que comersele a la vanina, viste Que por lo menos nos deje juntar, viste Con las bochas Golicho Las bochas Total Total ¿Qué? Total Jugamos, viste Y nos mantenemos bien alejados Más de un metro Un metro, viste Entre gringo y gringo Distancia social Que es lo que generalmente hacemos, viste Porque nos aguanta el olor a chivo, viste Alguno Hostia, che Má balá 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 Viste El olor a cebolla, viste Fermentada Que sale Alguno de abajo El sovaco, viste Ese bocha, la roja, ese bocha colorada La coña calaverizada, viste Hostia, che Má balá, viste Má balá balá Sacramento Ah, pues mirá Mami, vení Vamos a hacer este bailecito Vení acá Ay, ay, lara Qué bárbaro, che Má balá balá Porco choto, che Este ¿Qué te estaba diciendo, viste? No, lo he visto Claro, viste Y que cose Pero bueno Este Pero bueno Mejor el olor a chivo del gringo Mejor, mucho Mejor Yo me veo Mejor el olor a chivo del gringo Porque es olor a trabajo, querido Es olor a sacrificio A gringo que se levanta Cuatro de la mañana Cinco Está trabajando Ya en la quinta Hasta que anochece De lunes a lunes Porque nosotros tenemos Fin de semana Cuando hay que trabajar Dios mío Porco diablo sacramento Porco choto Tú Ejo Claro que sí ¿Por qué mejor es el olor a chivo del gringo? O sea, ¿con qué lo comparas? Porque al olor a trabajo Y distinto Cuando el olor viene El olor a chivo del gauchi ¿Por qué? Y el olor a chivo del gauchi Que suele ser el olor, viste Porque estuvo al lado del fuego, viste Ahí haciendo asado Y bailando la cumbia A veces con la morocha Va, 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 va Va, sacramento Porco diablo Y bueno, de última Yo digo, viste ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y de última, viste Mas si se complica Ajá De última, viste Mas si se complica Nosotros, viste Sí Perero y panoso Ajá Nosotros, los borrachos Si se complica, viste El tema del COVID Ajá Ya dentro de poco Estamos por inaugurar El nuevo crematorio La Mami ¿El qué? El nuevo Así te lo digo, mirá Crematorio La Mami Ahora El nuevo crematorio La Mami Claro que sí Crematorio Cómo es Y claro, viste Por la vez pasada, viste Ya nos colamos el otro día Ahí de Valvieri Nos fuimos, nos fuimos, viste Nos colamos ¿La inauguración el sábado? Ejo, eco, viste Nos colamos, viste De Valvieri Porque ella le dijo, viste No, porque las tengo Las tengo la abuela Ahí que está con las patas Dentro del cajón Y nos dijo Que quería ser la primera En estrenar, viste Por lo menos Para estrenar algo Para que la envidie Era la vieja Después de muerta, viste Que estrenó El asunto El crematorio Ahí, viste Todavía está viva ¿Y a qué fueron Ahí al crematorio? Fuimos, viste Para ver cómo funcionaba ¿Para qué? ¿Para qué? Porque dice Que la mami Lo había escuchado Ahí al Carpincho Álvarez Acá a la mañana Que dice que decía Que se podía ver Dice ahí Mientras Lo iban cocinando A uno Pero le dije yo Pero más vos Le vas a creer También a Luis Álvarez Que dice Semejante cosa Le digo yo Pero si el Luis Álvarez Dijo que se podía ver Dice la mami Y yo quisiera ver Dice cuando la quemen A tu madre Me dijo Y ahí casi se arma Viste Entre la mami Viste ¿Cómo va a ser eso? De mi santa madre Le dije yo Viste Que él claro Y ella se la quería ver Viste Como ardían las llamas Del infierno Así que bueno Ya la mami Estuvo chusmeando Ahí le dijo Ya preguntó Viste Claro 900 grados Dice que estaba sacando Cuenta la mami Cuánto Cuánto iba a necesitar Viste 900 grados Dice Y calculo que para el fin de semana Ya tenemos listo El nuestro ¿Cómo lo están armando Ustedes? ¿Con qué elemento? Es un crematorio No pueden hacerlo así Nomás Como bien Bueno Y la mami se da maña Viste Vos lo están armando Ahí con un macicito Viejo alambre Y la cocina Garelli Que le quedó de herencia Del tío Claudino Viste Le dejó Viste Le dejó de herencia La Garelli Viste La cocina Viste La cocina leña Y así que ya con eso Viste Y ya está Viste Y chapa Un galpón viejo Que voló Viste En un tornado Que voló Que voló De la casa De Capeletti Viste Voló Ah no era suyo Era chapas de otro Pero yo le dije Le dije a Capeletti Las chapas son De donde caen Así Bueno suerte Con el crematorio Ya fijaron precios Por la cremación Todo Y bueno Viste Y este No Todavía no Estamos viendo A ver los precios De Valvieri Viste Seguramente Lo vamos a hacer Un poquito más barato Para que vayan Directamente Allá Para la colonia Para que váyanse A las colonias Bárbaros Y damas Porco diablo Sacramento Gracias Son bichos Son bichos Son bichos Son bichos Para nosotros Siete y media De la tarde Tenemos en este Dieciocho horas Treinta y siete minutos Yo tío Estoy Muy Maki Preocupado Porque Te voy a decir Que Me llegó la noticia Que Desactivaron Mi fiesta Su fiesta Que fiesta Entre tu culo Y esta No 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 Como no me di cuenta Como no me di cuenta Palma lo que estamos Palma vos Palma yo Palma lo que estamos Joda 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 Palma vos Palma yo Palma lo que estamos Palma vos Palma yo Palma lo que estamos Palma vos Palma yo Palma lo que estamos Joda 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 ¿Será que lo sorprendí la falga? Sí, me sorprendió La verdad que sí, no esperaba Ahí va Volvió el guise a la comarca ¡Qué importante! Volvió el guise para ¿Cómo es que dicen? No sé, ¿para qué? Para deleite de todos ustedes Muy bien, muy bien dicho Para el deleite de todos ustedes Para el placer de todos ustedes El placer de vosotros ¿Será que estoy lingüístico? ¿Está qué? ¿Será que estoy lingüístico? ¿Lingüístico? ¿Lingüístico? Como usted diga ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos El guise cual les habla Jefe de barrio de excelencia Conocido en todos los puntos cardinales de Chajarí Bueno, perdón Y de toda la región Puedo ir ¿Puedo ir cinco? ¿Cuánto necesita para hablar usted? Aledaña ¿Cuánto necesita para hablar usted mismo? Porque si son cinco o seis minutos Que va a estar hablando usted mismo Yo voy al baño Que tengo necesidad de ir a hacer pisos en este momento ¿Te va a perder la que estamos para contar? Ah, no Si tiene para contarlo O sea, sí Pero si va a entrar a hablar Todo el tiempo usted mismo Si va a empezar a elogiarse A hacerse propaganda De que es más conocido acá Ya, bueno Lo dejo No tengo problema que lo digas Pero permítame Quisiera tomar un vaso de agua Ya te está entrando el histeriqueo radical ¿Qué tiene que ver? No, no No tiene nada que ver Ya te está entrando el histeriqueo radical No tiene nada que ver Eso dejalo para la interna Que van a tener ahora Se van a sacar los ojos Ya no saben ¿Quiénes van a la interna? Después te cuento Ah, bueno Está bien Cuénteme Porque yo la verdad no sé Yo la verdad no sé No, sabigo No, yo no sé En serio le digo No sé Vos sos uno de los primeros Que está sabiendo ahí No, no No tengo idea No tengo idea Sí, escuchá No, la iba a decir Bueno, estar esto No sé si se le hubiese Para estar la gente Sí, no importa tampoco No, en serio Escuchá la última El gordo ¿Qué? Ah, el gordo toton Ajá La última Las últimas El gordo El gordo toton Sí Sí, señor A ver Resulta que El loco está El eco, capo No, pero va a contar Una anécdota Estaba re bien Se lo escuchaba Bárbaro Pero me gusta El eco, amigo Pero está por contar Una anécdota No está haciendo Su programa Vas a acordar Anónimo Perdón Hasta las anécdotas Que tiene para contar Tienen que ser con eco También Oh Eco, eco, eco Ay, por Dios Sí, bueno, no Le estaba contando La Le estaba contando La última El gordo Del gordo Mi querido Gordo Totón El amigo Inseparable El guise Sí No, resulta que El loco está hilado Está hilado Está hilado En las casas Nomás te voy a decir Sí Porque el otro día Anduvo con un traba Nomás te voy a decir Allá en la ruta Arrancamos así Derecho Con la información Sí Anduvo con un A ver Este dato es necesario Para la anécdota Más vale Sí Si no La gente quiere saber Todo el puterío Bueno, si no Si no Para eso deja libre Queja nomás Escuchá Resulta que Anduvo Con un traba De la celda Un solo traba Nomás Un solo traba Nomás Sí, porque en ese sentido El gordo Vete Siempre jugó así Como sanitario Te voy a decir Vamos así ¿Por qué? Sí, porque siempre Sanitario Sí Sanitario Sí, cuidadoso Precadido Pero sanitario No es que Siempre Te voy a decir Siempre anduvo Con el mismo traba Hace rato Ajá El tema es que El traba No tiene Candidato único Al gordo Totomus ¿Vos me entendés? Sí, lo entiendo Por supuesto Sí, sí, sí ¿Entendés lo que Quiero? No, sí, entiendo Es peligroso Es peligroso Por más que él Respete eso Entonces Resulta que el otro día Vete y le manda un mensaje Diciendo Le manda un mensaje Diciendo Disculpá amor Le dice ¿Es claro? ¿Así le escribió? Sí Le dijo Disculpá Le dijo así No lo personalice No, le dijo Disculpá Le dijo Amor Dice Un camionero Con el que estuve La semana pasada Le dijo Me avisó Que casó Coví Cuidate Besis Le puso Le dijo Fa ¿Para qué? ¿Qué? Se casaba la cabeza El gordo Se casaba la cabeza El gordo Imagínese Sí, imagínese Sí, boludo Estaba picado Amigo Me decía Estaba picado Amigo ¿Cómo que estás picado? Estaba picado El traba Dice Bueno, gordo Le digo Bueno, gordo Le digo Eso te pasa por puerco Le dije Eso te pasa Le dije Eso te pasa por puerco Y degenerado Viejo Aparte le dije Yo No era que Andaba en algo Con la lore Le dije No puedo Me decía Es mi prima Amigo Me decía Le dije Yo Guarda Guarda Le dije Yo Como Como que Como que Te fue impedido Antes Le dije Ah, pero Hubo algo Con la prima Entonces Vale Bueno, la cuestión Que ¿Cómo se llama? La cuestión Que el gordo Por prevención Caso Y se guardó Varios días En las casas Está muy bien Muy bien El tema Si no está escuchando Transmítale Mis felicitaciones Por haber tomado Esa medida Sí, pero pará Porque el tema Era que Quería juntarse Con el resto De la barra Y no sabía Cómo Ajá Entonces le dijimos De hacer una reunión Por Tía Sí ¿Cómo es el Cosete El Zoom? Ah, por Zoom Ah, está muy bien Está bien Sí, sí, sí Dijimos para hacer una reunión Así por Zoom Ajá Ah, joya Dijo el gordo Ajá Yo tengo Yo tengo Dijo Ajá Y bueno Ese día Todos nos conectamos Ahí al Zoom Sí Y el gordo Resulta que El gordo Resulta que Brillaba por su ausencia Ajá No se conectó No Y bueno Lo dejamos pasar Porque capaz que Estaba mal Viste O no tenía ganas Sí Al día siguiente Sin noticia El gordo Ajá Y así como tres días Ajá Ayer me llama Por WhatsApp Loco Sí Dice 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 Tienes que ayudarme Amigo Me dice Ajá No puedo No puedo hacer Andar el Zoom Dice Para conectarme Ah Claro Abro la cámara El celular Dice Agrando Y achico Dice la imagen Con Zoom Y no se conecta Nada Dice No 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 se la creo Esa No creo No No Esa no se la creo Es un invento suyo Esa Es un invento suyo Que no va a saber No puedo hacer Andar el Zoom Dice Para conectarme Abro la cámara El celular Agrando Y achico Dice la imagen Y no se conecta Nada Dice No No puede ser Tan tapete Gordo No puede ser Tan tapete Creía que el Zoom Era el coso Dice La cámara Para ver Más lejos Más cerca Ya sabemos lo que es el Zoom Ya sabemos lo que es el Zoom Pero que gana Casarme la cabeza Que gana Casarme la cabeza Ni gana ir a explicarle Así después de esto ¿No cierto? Menos va a entender ahora El que es tape Va a morir tape Bueno Antes de que se vaya Dice Guise Saludos Guise Capo Mundial Y esto dice Iván Y Mario Oscar dice Saludos de Rosario Saludos de Rosario Saludos amigo Para Rosario Quiero decir Un abrazo muy grande ¿Y cuál era el otro? Iván el otro ¿Cuál era? Iván Sí Iván Iván y Mario Mario está en Rosario Abrazo para Iván Está bien amigo ¿Ya va a andar por Rosario? Que no Por ahora no Anotá 18 horas 46 minutos Vainilla y chocolate Insumos para pastelería Productos sueltos Dulce de leche Levadura fresca Cereales Crema de leche Manteca Chocolate Y así podría seguir Toda 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 la noche Hablando de Vainilla y chocolate Primero de mayo Entre Balón y Álvarez Condarco En redes sociales Está en Face Vainilla y chocolate Y en Insta Vainichocolate Hola chico Hola chico ¿Cómo están? Hola María Muy lindo el programa Será que nos reímos tanto con Perero Es espectacular Perero Y bueno Escribe la letra también ¿No? Pero es espectacular Porque esta cual Como dice él Decirle felicitaciones Cada vez mejor el programa Un beso Salud Del flaco también Bueno gracias Estoy muy bueno el programa Me quedan así chicas Gracias María No sabés lo que nos está Rediruando económicamente No te das una idea Gracias María El barrio La Tablada ¿Saben? No necesita un supermercado Guarda Porque tiene Despenza la Tana Milanesas Hamburguesas de carne y pollo Lácteos Pastas Golosinas Bebidas Fiambrería Limpieza Cargas virtuales Y directivi Recontra Hiper mega Super completo Despenza la Tana Ahí en Respeto 2870 Entre San Martín Hoy se conmemoran 35 años De Live Aid Este mítico concierto Para Beneficio de los países De África Oriental En concreto Etiopía y Somalía Es un concierto histórico Con un montón de artistas La película Rapsodia Bohemia Sobre la vida Freddie Mercury Cierra con lo que fue La presentación De Queen En el Live Aid Del año 1985 Y hoy por ser El día Mundial del rock De acuerdo De acuerdo a esta A esta efeméride Pedían que Yorio No pedían que cierre Pero que se cante algo Yorio Así que acá está Este artista De primer nivel Para interpretar Esta canción La madrugada La madrugada Pasó Y después empieza O'Connor Tengo que arrancarla de vuelta Porque Tiene que empezar la vuelta Porque después sigo O'Connor En este tema No importa Viene pesada la mano Gracias Ricardo Por venir Gracias Hasta luego Amigos Parece ser Causa Perdida Nadie apuesta De tener El motor Que contamina Ningún medio Lo puede tener A Yorio Cantando en vivo Como lo tenemos nosotros El aire que a diario Respiras Y que respiraste ayer Y que mañana Tal vez No lo sé Por eso hoy Reflexionando en esto En el día mundial del rock 35 años de la IBEI Conciertos en beneficio Del hambre en Chaco Perdón En África En África En África Pero Yorio No solamente sabe cantar Ese tema Sabe cantar Muchos otros temas Vamos Yorio Celeste y Blanco Porque yo amo A la Argentina A ver Y además Aquí nació El Diego Yorio en vivo Cantando el tema De Marafama Le mando con este teléfono Porque mi nena Me sacó el mío Que grande Desde la colonia Donde está Diorio Directo a ADN A cantar en vivo Un genio Zarpado de argentino Fanático del Diego Y fan club De nuestro vino Lo último Se vende ¿Vieron la pantalla LED de Urquiza y Alberdi? Sí ¿Acá? Bueno ¿Está en venta o en alquiler? ¿Venta o alquiler? ¿Venta o alquiler de la pantalla LED de acá de Urquiza y Alberdi Se pueden comunicar Es de 3x2 El tamaño Se pueden comunicar Al 444509 Se vende O alquiler La pantalla LED Ahí de Urquiza Y Alberdi Ahí en el banco macro Ahí en el banco macro 444509 444509 Está lindo Volvió para casa Y ponía una foto Un chingo ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Qué gracioso! ¡Qué bueno! ¡Alquílela! Para darse ese gusto ¡Alquílela! ¡Junte plata con el IFE! ¡Alquílela! ¡Cómprela! No, vale que le voy a alquilar La voy a alquilar Acá queremos hacer una cooperativa con los gurises de Arquilala y me están tirando idea Bueno, pero Arquilala no para hacer plata sino para guaseado ¡No, no! Y nos vamos Nos despedimos Gracias Ricardo Gracias ¡Por nada amigo! Mira, habla todo el tiempo así No me vengan con Jamaica ni con Estados Unidos Chau Chau, hasta mañana Chau, 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 chau ADN Chajarí en YouTube no lo olviden ADN Chajarí en YouTube Entren, escuchen Suscríbanse Déjenos algún aporte si quieren también No, 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 no Gracias por ver el video.